Problema 18, temas de puntos cardinales. Analizando el texto y graficando, obviamente, iniciamos pues que Miguel y Carlos están separados por 600 raíz de 3 metros y ahí nos está diciendo que Miguel puede observar al auto B y al auto A con sendas direcciones que a continuación vamos a nombrar, ¿no? Él es 30 grados, por lo tanto el problema, el 60 grados es un triángulo notable, por lo tanto del punto A donde se encuentra Carlos será pues 600. Según el dato, Miguel observa el punto B con un ángulo de 60 grados, por lo tanto este otro ángulo debe ser 30 graditos. Finalmente, pues si a 30 grados se lo pone 600 raíz de 3, en este triángulo rectángulo grande, este lado del punto B hacia Carlos va a ser 1800, por lo tanto del punto B hacia el punto A será 1200. Nos están preguntando en qué dirección debe partir el auto A para encontrar el auto B que está pues inicialmente pues del punto B hacia el norte por 1200 raíz de 3 metros. Entonces hago mi línea guía para determinar pues en qué dirección va a darse. Me voy a dar cuenta que es un triángulo notable de 1200 raíz de 3 y él será 1200 como ya habíamos establecido, por lo tanto este angulito en el cual queremos saber la trayectoria de A para llegar al punto B en el cual se está recorriendo será pues 30 grados. Entonces decimos eso será pues norte 30 grados oeste.